En Noblesport España producimos uno de los mejores cartuchos de foso olímpico del mundo, JG Alta Competición. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque mimamos todo el proceso de carga, empezando con la selección de los componentes y el control de calidad. Porque escuchamos a los tiradores, sabemos lo que necesitan y nos esforzamos en conseguirlo. Porque los éxitos de nuestros tiradores lo confirman serie a serie, competición tras competición. Llevo tirando a foso desde hace más de 40 años, a nivel nacional, a nivel internacional, incluso he participado en dos olimpiadas. En la actualidad estoy seleccionando y entrenando a tiradores. Lo que más le pedimos a un cartucho es regularidad. En la alta competición es muy importante. Para conseguir una buena regularidad es que tenga una velocidad sostenida, un plomeo y una apertura del taco correcto y un pérdigo en duro y homogéneo. Tras definir las prestaciones del cartucho, se seleccionan las materias primas, vainas y pólvoras del mayor y mejor fabricante de Europa, Nobel Sport Martignoni. En este caso hay dos componentes que exigen una selección más meticulosa. Un taco chedite con corte adicional especialmente diseñado, que se abra muy rápido y completamente. Perdigón Magnum fabricado por el mejor fabricante de Europa, Montorretas. El proceso de carga está totalmente automatizado y se realiza en ocho pasos. El control de calidad es el que demuestra que el JG Alta Competición es realmente bueno. Los cartuchos solo salen al mercado cuando alcanzan los parámetros balísticos fijados. En cada cambio de lote de producción, se selecciona una muestra de 10 cartuchos que se disparan en un cañón probeta conectado a un ordenador provisto de un sensor o Kitzler en recámara para comprobar la presión y sensores de velocidad a 2,5 metros V1 y a 25 metros V2. Una vez obtenidos los datos de cada disparo, se calcula el promedio y la desviación estándar de la muestra. Se considera que el lote es correcto si la desviación es inferior a 5 y más regular será el lote cuando la desviación se acerque a cero. A continuación, se realizan pruebas adicionales de plomeo con una escopeta sobre una plancha cubierta con un papel en el que impactan los perdigones. A partir del punto central del impacto, trazamos un círculo de 75 centímetros con un compás y contamos todos los impactos dentro del círculo. El plomeo será apto si como mínimo el 90% de los perdigones, 315, está dentro del círculo. Considerando que un cartucho de 24 gramos, 7,5 magnum italiano, tiene 350 perdigones. Porque con solo 24 gramos en foso olímpico, cada perdigón cuenta, y mucho. Soy tirador de escopeta de hace muchos años y gasto el cartucho de competición, que ahora es alta competición, y me parece que es un cartucho ideal para alto rendimiento. Yo tiro cartuchos C4 de alta competición desde que nació. Desde entonces hasta ahora el cartucho ha evolucionado positivamente siempre, que ya desde entonces cuando nació ya era un grandísimo cartucho. El cartucho JG de alta competición me da la tranquilidad de solo pensar en mi nivel de tiro. Un cartucho de competición debe cumplir dos requisitos. El primero, que sea regular, y el segundo, que tenga fiabilidad. Por eso para mí JG es uno de los cartuchos que cumple estos requisitos y sin duda es el que yo utilizo. Tiro el cartucho T4 de alta competición de JG. Es un cartucho que a lo largo de los años que llevo tirando los 10 o 12 me ha demostrado que tiene mucha regularidad y prestaciones que no me han demostrado ninguna otra marca de cartuchos y por eso lo tiro. Cartucho JG, alta competición.